¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito Y el día de hoy le echaremos un vistazo a las figuras de Rosita y Gunter De Sing 2, ven y canta de nuevo Yo soy Moana Oh, lo siento Ros, es por tu bien y por el bien del público Oh, bueno, creo que hoy no nos tendremos que preocupar por eso Y ahora sí, bienvenidos amigos a otra reseña de juguetes de Sing Más bien, de Sing 2, ven y canta de nuevo Para esta película han sacado muy pocos juguetes Pero los que saquen, pues los estaremos viendo en el canal Por ahora, las figuras básicas son de la marca Tommy En una línea que se llama los State Sparkles Esta colección consiste únicamente de 4 personajes, de los cuales ya vimos 2 En un video pasado, ya reseñamos a Ash, que viene con esta base que se ilumina Y también vimos a Johnny el artista, el changote que viene con su base que se ilumina El día de hoy, terminaremos de ver esta colección con los 2 personajes faltantes Y curiosamente, los dos son cochinos Veremos a Rosita la cerdita Y a Kunter el marrano Y como las damas primero, comenzaremos con Ah, ¿qué dijeron? Con Rosita, claro Recordemos que estas figuritas vienen en su empaque individual Bastante exclusivo Y protegidas por un plástico estandarizado Tenemos el logotipo de la película Illumination Presenta Sing 2 Y la imagen promocional que son Buster y Ash El nombre oficial de este juguete es Rosita the Singer O sea, Pinky la cantante Que diga Rosita la cantante Y como se diga en francés Rosita la cerdita Es de la marca Tommy, recomendado para edades de 13 en adelante Y dice también, presiona para iluminar Bueno, pues con mucho gusto Así que vamos a probarla Le picamos Y vaya Si funciona, si se enciende Esa es muy buena señal Es solo control de calidad, eh En la parte de atrás tenemos el resto de la colección Con tan solo 4 personajes Y ya para hoy los habremos visto todos Y nos recuerdan que se encienden las luces Y que la base es desmontable Me temo que eso ha sido todo con el empaque, amigos Así que prosigamos y vamos a abrirla Y la verdad es que este empaque parece de colección Pero ni modo Tendremos que destruirlo Tantillo para sacar aquí a la cochinita Muy bien, no se destruyó tanto como esperaba Como fue el primero, ya se cayó de todo Sacamos aquí unas instrucciones El instructivo de Sing 2 Salió aquí volando la base Que se enciende Vamos a sacar aquí ahora a Rosita Muy bien La salvamos de que se cayera Y ahora el micrófono Que este si no Ay, miren, este salió bien fácil No como los otros Bien, amigos Pues aquí tenemos a Rosita Mamá de 10 millones de puercos Y una cantante espectacular Al igual que los otros personajes de la serie Vemos que ella viene en un estilo súper tierno Que no es tanto como su versión en la película Esta es como su versión anime Ya, ya, está bien, Ros Vamos a quitarte eso Solamente no cantes No prometo nada Pero sí, amigos Son las versiones chibi Que tienen extra azúcar Aún así me gustan mucho los ojotes Con las estrellas El detalle de las pecas Y en especial su traje especial O será su traje espacial Su traje especial espacial Eso es especialmente confuso Lo sé Pero me encanta su traje Con todos esos detalles plateados Supongo que me trae todo lo que brilla Al igual que los demás Tiene una mano sin dedos Y la otra con sus tres pezuñas En pose así de tomarse una cheve Oh, que diga De ponerle su micrófono De ponerle su micrófono Justo así Con Rosita nos viene un micrófono rojo Yo esperaba uno, Rosita Pero no, amigos Este es el micrófono de la realidad El tercer micrófono del infinito Así que ahora sí Vamos a ponérselo aquí en la mano Y no lo pierda Rosita Dicen por ahí que alguien los está robando Para Rosita Tenemos también por supuesto su escenario Y es igual que los demás Solamente queda el color de su micrófono También sencillamente presionamos Y vemos que se enciende esta luz roja Ahora ya solamente colocamos a Rosita Aquí en su base Y se enciende su escenario Sin embargo Esto puede ser todavía mejor Así que luces por favor Y así es como se ve en la oscuridad Con esta increíble luz roja Fantástica Le da un tono un poco rudo Y malvado Pero se ve genial Está muy bonita esta figura, amigos Su diseño me recuerda mucho A los cerditos en el espacio Una sección de los Muppets Y si creen que esta cochinita Tiene vibras espaciales Bueno, esperense ver el siguiente Y bueno, amigos Pues para terminar Con esta bonita colección de figuras Veamos por último La figura de Gunther El otro marranito de la película Pero que ahora luce muy diferente En esta secuela Su empaque es del mismo estilo Que los demás Lo único que cambia su nombre Aquí abajo Que dice Gunther Y por atrás Pues es exactamente lo mismo Que ya hemos visto cuatro veces Así que ya no perdamos más el tiempo, amigos Y vamos a abrirlo Muy bien, amigos Pues la última figurita es Sing Entonces vamos a sacar aquí A este personaje Ay, no lo probé Lo probamos Ah, miren Que brilla Muy bien Y ahora sí vamos a sacar aquí El cochinillo Sale aquí Sacamos la base Sacamos el personaje Sale aquí el cochino Se atura en la bolsa Y el micrófono Veamos Ah, miren Qué bonito salió también Y el cantante finalista de esta serie, amigos Es el Gunther Un cochino que conocemos desde la primera película Pero que ahora luce muy diferente Y es más que nada por el nuevo traje Completamente plateado Y brillante Y robótico Este, amigos Es el cero del futuro Creo que lo voy a llamar El cochibot Porque es cochino Y robot ¿Qué te parece mejor? El marranoide Yo sé El cactomático 9000 No, mejor el chicharón chatarra El chichatarra Ándale El chichatarra Ese está bueno ¿Cuál de esos nombres te gusta más, Gunther? Ninguno Yo soy el puerco de hojalata ¿Ya? ¿Ya qué? Me gusta mucho su traje Creo que es bastante original Con varias lunetas de colores Que sospechosamente parecen gemas del infinito Tiempo, mente, espacio y realidad Ey, ¿qué planas con ese traje por signo metálico? Solo ganar un concurso ¿Ya? ¿Y acaso ese concurso se llama Infinity War? Tiene también la cara muy chibi Pero se mantiene fiel a como aparece en la película Tenemos aquí por debajo Sus zapatillas rosas Que no había para, hombre Y no tiene articulaciones Pero sí esta mano para sostener algún accesorio Que igual que todos Es un micrófono En este caso A Gunther le tocó el micrófono de la mente Que combina perfectamente con su escenario También de color amarillo Con brillitos Y un botón en la base Para prender la luz E iluminar el escenario ¡Ya! Y ahora, damas y caballeros Prepárense Porque están a punto de ver al único Al inigualable Al marranoide ¡Ah! Que soy el puerco de la lata ¿Ya? Digo, sí El puerco de la lata Bueno, ya empieza ¡Ya! Y está bien Aquí les traigo mi nuevo éxito Que se llama Mami Ajá ¿Dijo Mami Ajá? ¡Ya! Y dice Mami Ajá Mami Ajá Mami Ajá Mami Ajá ¡Pero qué putrefacta se está cantando! Es el nuevo éxito de Gunther Se llama Mami Ajá ¡No me digas! Mami Ajá Mami Ajá Mami Ajá ¡Ay Gunther, te volviste requetonero! Entendí esa referencia ¡Mami Ajá! Mami Ajá Bueno amigos Pues en lugar de seguir escuchando esa... Cosa Mejor pasemos rápidamente a la sección de saludos Saludos a mi amigo Bruno A su mamá Sol Y a su papá Kike de Paraguay Saludos a mis amigos Alberto Cantuzierra Iván Mateo Leonardo Darek de México Diego Dairon Ortega de Bolivia Y a mi amigo Lego Mario Lol de Uruguay Saludos a mi compa Ángel Miguel A Saludos a mis amigos Cosue90 de México Alonso de la Fuente de Tocopilla, Chile A mi amiga Indra Morales Y a su hija Valentina Méndez de Veracruz Y finalmente Un gran saludo para mi amigo Dylan Quinteros de Argentina ¡Mami Ajá! ¡Mami Ajá! Oigan ¿Qué le pasó a mi micrófono allá? ¿Tu micrófono? ¡Ay no! Rosita Por favor dime que tu sitios es el tuyo Este... ¿Cómo le decimos? No puede ser Cuatro micrófonos desaparecidos ¿Pero quién? Tiempo Alma Realidad Y ahora Mente Solo me hacen falta los micrófonos del espacio y del poder Y cuando los consiga ¡Seré el cantante más poderoso de todo el multiverso! ¡Ey jefecín! ¿Pero pa' qué quieres ser el cantante más poderoso? Pues para así ganarla mi hermano Harry Starfox Yo debía haber estado en One Direction ¡No él! Oiga jefecín Pero usted y su hermano No se parecen mucho ¡No se parecen en nada! Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy Esta es la colección básica de figuras de Sing 2 Con cuatro personajes Pero estoy seguro de que van a sacar algunos cuantos más De hecho acabo de ver fotos de un pack que viene con Mina Otro con el león Chayanne Que viene con el micrófono del espacio Y también un peluche bien fumado del Johnny Así que si les gustaría ver más de Sing 2 Pues no olviden suscribirse Dejar muchos likes Y comentar su opinión acerca de estos Stay Sparkles Yo soy Tito Capatito Y les mando un fuerte abrazo ¡Hasta la próxima amigos! Así que león tiene el micrófono del espacio No por mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!